Ayer empezamos ya con la ejecución del plan de ciudad Mi Barrio Córdoba. Hemos empezado por la avenida Cervantes, que es la primera que se ha adjudicado. Y esta obra consta de la remodelación completa del acerado, también de la parte de aparcamiento y también por un aumento en la arboleda de esa acera. Vamos a pasar de 25 plátanos que estaban realmente enfermos, a 25 al mes, que es una especie además bastante más adecuada para los acerados de esta ciudad. No se pierde, se han dejado la verdad las cejas, las personas que han estado proyectando esta obra, porque además de tener más arboleda no se pierde ningún aparcamiento. Por otra parte, el compromiso se cumple también con la eficiencia energética, porque cambiamos todas las luminarias a LED, y con la accesibilidad, porque todos los pasos de cebra, todos los pasos de peatones van a ser accesibles y vamos a poner mucho cuidado en que estén perfectamente ejecutados. Es verdad que el plazo de ejecución son dos meses, se presentaron, la licitación salió en tres, se ha quedado en dos, la empresa adjudicataria lo ha mejorado a dos, y han pasado de un precio de licitación de 200.000 euros aproximadamente a 150.000 euros. Las bajas que están presentando las empresas son alrededor del 30%. Eso es un indicador de que el sector está en crisis y cada vez se presentan ofertas más a la baja y además se presentan más empresas. Tenemos evidentemente que estar atentos a que la ejecución sea de todas maneras estupenda, y no solo eso, también a que se cumplan las condiciones del trabajo digno, como es natural. Nosotros, desde abril, que presentamos el plan Mi Barrios Córdoba, lo que hemos hecho ha sido, en todo el proceso anterior, dejarnos la piel en un proceso participativo, consensuado, y entendemos que sin mácula en esta ciudad. Ese proceso vuelve a recuperarse desde infraestructura, porque ahora empezamos con la ejecución y vamos a hacer todo lo posible para que las obras estén terminadas en tiempo y forma. En cualquier caso, comentar que ninguna de las obras que están en la calle y que van a contratarse en estos próximos meses, peligra y que la gente se quede tranquila porque las obras se van a terminar.